Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Piscis. Vamos a comenzar con tu lectura. Mi querida, mi querido Piscis, recordemos que el 8 de octubre, sí, es 8 de octubre, tenemos luna llena en Aries. Y esta luna llena en Aries prácticamente nos viene a enseñar cómo es que está fluyendo la energía, cómo es que otros influyen en nosotros con su energía a través de lo que nos dicen, de lo que nos comparten, de lo que nos hacen, de lo que nos cuentan. Y cómo a veces la energía disminuye por eso o incrementa. Porque tú sabes, Piscis, que a veces hay personas con las que nos conectamos y sube nuestra vibración, nuestras ideas, nuestras posibilidades. Y hay personas con las que nos conectamos y baja la vibración. Y como que todo se pone denso y como que solamente hablar de problemas, solamente hablar de chismes, solamente, digo, que no está mal información al final de cuentas, pero sostener un desequilibrio de la energía sí que puede llegar a estresarnos y afectarnos inconscientemente a lo largo del tiempo. Lo mismo pasa con nuestra propia energía. Cómo nosotros mismos nos estamos haciendo o motivando o llevando a elevar nuestra energía o a bajar nuestra energía. ¿Por qué la luna llena en Aries quiere que aprendamos todo esto? Porque Aries es el principio de la energía y Aries es la energía que tenemos que equilibrar en la temporada de octubre. Libra es quien equilibra la energía. Pero si no somos conscientes de la energía, o sea, no sabemos cómo está fluyendo la energía, no vamos a saber cómo encontrar un nuevo equilibrio en el periodo de octubre, en el mes de octubre. Que de eso se trata, para eso estamos aquí en esta temporada, ¿de acuerdo? Así que, bueno, el 8 de octubre subo ese video. Y entre el 8 y 9 de octubre, Pisces, subiré las energías de cada uno de los signos que me faltan porque solo me dio tiempo de subir cuatro. Tengo mucha tarea, estoy súper apurado con todo. Pero ya les prometo, el fin de semana, entre el 8 y 9 de octubre, estarán todos los signos, ¿de acuerdo? Así que comencemos con tu lectura, Pisces. Ya tengo tus tres cartas base, solo limpio la pantalla. Dos de copas, vínculos, relaciones, de eso trata también la temporada de Libra. De eso hablamos en el video que tengo en el otro canal. Ok, la carta del juicio, a ver. Conexiones karmáticas. Aquí va a pasar, y sí, suma sacerdotisa. Aquí va a pasar algo que por intuición, es que tal vez te suene loco esto que te voy a decir. Va a pasar algo que tú ya sabes que va a pasar. Sí, o sea, tu intuición ya te dice, un ejemplo, esta persona como que solamente me está hablando de esto, quiere esto, me dice esto, me insinúa esto, no fluye esto, intento esto, y esto como que ya te está dando señales intuitivas, suma sacerdotisa, de que algo va a transformarse, porque está como en un punto límite, una conexión con alguna persona. Puede ser familia, amigos, pareja, amistades, bueno, amistades, amigos, lo mismo, una persona que estás conociendo, y entonces aquí va a haber una transformación del vínculo. A través de una situación tal vez fuerte, potente, karmática, para los dos, tanto para ti como para otra persona. No es que vaya a ser algo malo, sino es algo que los va a despertar, los va a ser conscientes. Tanto de lo que nosotros podemos estar haciendo mal, decir, tal vez lo que estás haciendo mal es que te estás dejando influenciar demasiado por alguien, o tal vez tú estás exigiendo demasiado control sobre alguien, o viceversa. Alguien está queriendo manipularte mucho y no te has dado cuenta, o a alguien no le estás permitiendo que viva su propio karma, y por ahí entonces te toca parte de ese karma. O sea, esto es dual, tanto para ti como para alguien, pero con la carta del juicio, esto es un gran aprendizaje, una gran oportunidad de llevar a un nuevo nivel la conexión. Que de pronto esto se puede interpretar normal. Tengo desacuerdos muy fuertes con mi abuela, o con mi papá, o con una amistad, y que de pronto esto ya se volvió denso, pesado, con mi pareja. Como que no podemos ponernos de acuerdo y preferimos alejarnos, movernos y dejar las cosas en tensión energética. Bueno, la tensión energética en el mes de octubre nos habla de un desequilibrio. Y para que haya un nuevo equilibrio, tiene que llegar al punto límite del desequilibrio y romper, explotar. Y es ahí donde nos vamos a ser conscientes. ¿De qué energía estábamos poniendo en ese vínculo, en esa relación con esta persona? ¿De acuerdo? Por es que esto es un momento karmático con alguien. Pero, que los va a despertar para bien, para iluminarse, para decir, ya, no puede estar haciendo las cosas así. Porque si no, o yo me afecto, o afecto a esa persona, o los dos nos seguimos afectando, y no avanzamos, y me retraso yo en mis cosas, y se retrasa esa persona, y nadie es feliz, entonces despierten. Así es como lo que dice este ángel. Toca las trompetas, y es como, a veces esta, esta imagen, no sé en dónde lo vi, tiene como, un chiste en el que alguien está durmiendo, y toca el ángel súper fuerte, las trompetas, y te levantas de un sueño. Un sueño, al final la vida es un sueño, la creencia, la idea de la realidad que tienes, es un sueño, pero despertarte, despertarte implica, que ya no vivas en ese sueño, porque ya no te está funcionando, ya no te permite estar en paz. Entonces, ahí hay una reestructuración, de la conexión, pero tiene que pasar justo por ese momento límite, es el, caos, rompimiento, muerte natural, de la energía, para que se transforme. Sí, muerte es simbólico, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más hay por aquí. Rey de bastos, y esa energía, esto es sabiduría para las dos partes, Pisces, mira, que si es algo con exparejas, que si es con una amistad, que la verdad, sí fue súper duro el proceso hace tiempo, si es con alguien en la familia que dices, es que, no, no puedo perdonar, no puedo resolver, no quiero volver a equivocarme, al final, ese momento, potente de energía que se generó para bien o para mal, va a generar sabiduría para todos, o sea, esto va a ser un momento importante para tu vida, en el que la energía, se vuelve conocimiento, para saber entonces ser más, tal vez responsables, emocionalmente responsables, con las consecuencias, de nuestras decisiones, actos, ¿cuál es el efecto literal mariposa, de algo que le decimos, insinuamos a alguien, o que nos dicen, insinúan, o etcétera, es esa vibración, Pisces, así que, no es algo malo, es un, es parte de, la evolución que tenemos que seguir viviendo, vamos a ver qué más hay por aquí, con la carta del juicio, ok, perdón, es que, aquí, el neocórtex, el tercer ojo, se me está activando mucho, hasta, me hormiguió aquí, a ver, qué onda con este despertar, por qué, por qué, Pisces, nueve de espadas, es que hay algo que ya te empieza a dar miedo, dudas, no sé qué te propusieron, o no sé qué te advirtió alguien, o te dijo alguien, hace poco, o en estos días, que como que ya te, en México decimos, ya te caló, ya te movió, ya te dejó como en suspenso, como, no estoy preparada, preparado para esto ya tan rápido, es cuestión de vencer el miedo, pero que también tu miedo, no te haga, pensar, que tienes, la obligación, de hacer algo, si, es como decir, voy a poner un ejemplo, no es que sea así, te propusieron matrimonio, dices, no es que no me siento lista, listo, me da miedo, bueno, que eso no sea un miedo, y se vuelva una aceptación natural, no, no estoy lista, no por eso me tiene que dar miedo, el miedo surgiría, porque tal vez no quieres rechazar a alguien, no quieres ya empezar otro proceso de tu vida, que claro, requiere responsabilidad, compromiso, y está, o en otro sentido, me propusieron, más adelante, cambiarme de ciudad, para un mejor trabajo, etcétera, otro nivel, me da miedo el cambio, pero tal vez va acorde a tus planes, entonces es un miedo, que te debes de asimilar, para poder iniciar la transformación, si el miedo colocado, en distintas circunstancias, va, tiene que aprovecharse, o simplemente diluirse, pero al final aceptarlo, para que esto transforme, entonces aquí hay preocupaciones, que justo están surgiendo, por una conexión, y la conexión, es como, como una consecuencia, de algo que a ti te pasa, es decir, una oportunidad, que a ti te llega, un proceso, de continuar, en un nivel más avanzado, si así lo quieres ver, o en otro nivel, simplemente de, de energía tu vida, pero que implica, un vínculo con alguien, que implica, estar conectada, conectado con alguien, entonces decir, ¿qué hago? ¿cómo me muevo? ¿cómo lo digo? ¿cómo lo resuelvo? tal vez eres tú, quien no quiere decir algo, o aceptar algo, que ya, debe de pasar, a otro nivel de experiencia, de conexión, si es algo del corazón, Pisces, vamos a ver, rey de bastos, ¿qué te dije? no sé si eres tú, no sé si es la otra persona, lo dejaré abierto, pero aquí hay alguien, que a pesar de que se les digan las cosas, hace como que no quiere, o no se da cuenta, o da la vuelta, ¿sí? esto es la energía de alguien, que quiere, pero no lo dice, no lo acepta, no lo deja fluir, y solo escucha, y como que hace, que no pasa nada, ¿sí? pero aquí hay alguien, que tiene el deseo de guiar, de orientar, de hacerle ver las cosas, de otra manera a alguien, si este eres tú, la persona que quiere intentar, hacerle ver las cosas, de otra manera a alguien, para clarificar, esmérate, busca la manera de transmitir, esa enseñanza, o esa comprensión, para que, pueda ser comprendida, comprendido, pero tampoco, te estoy diciendo, que te tengas que desvivir, por alguien que, te quiere controlar, o quiere las cosas de su manera, y no quiere, platicar, llegar a acuerdos, tampoco se trata de eso, pero creo que aquí puede haber alguien, que sí, se va a dar el tiempo, de escucharte, genera ese estado de calma, literal, genera esa vibración, ese estado de decir, hey, podemos platicar tranquilos, me pasa esto, me incomodo esto, y puede, también, que salga otra persona, que evoque esto, pero, hay dudas, hay miedos, si aquí algo, en octubre, o sea, de octubre, para noviembre, que en noviembre, ya entramos en la temporada de escorpio, que es, en el tarot, es la carta de la muerte, un ciclo, muere, finaliza, y empieza otro, hay una transformación, ¿por qué se da la transformación? Porque ahora tenemos un nuevo equilibrio en nuestra vida, libra, encontrar el nuevo equilibrio, pero un montón de cosas se van a desequilibrar, y ahora que estamos en el nuevo equilibrio, ya ok, ahora me conecto de otra manera, soy de otra manera, estoy con otros de otra manera, me siento de otra manera, obviamente, de nuevo, me tengo que equivocar en este nuevo equilibrio, porque es como, cuando aprendes algo nuevo, a gestionar un equilibrio nuevo, una balanza nueva, te cambiaron la balanza, pues, de libra, ya ahí te vas a ir transformando, que eso se va a dar en la temporada de escorpio, y bueno, es este proceso, y en tu caso está siendo muy fuerte, relacionado a ciertas personas, que adquieres, que aprecias, que estimas, si, no pasa nada, Pisces, tú tranquila, si, Pisces, es que date cuenta, algo va a cambiar con alguien, o sea, o tú le vas a generar, que te dije el entendimiento a alguien, o alguien te va a generar un entendimiento distinto, para llegar a un nuevo equilibrio, no sé, va a cambiar el tipo de relación que tienes con tu pareja, para mejor, o con tus amigos, para mejor, más sanos, más equilibrados, más estables, o con tu familia, personas en el trabajo, algo que se tiene que llegar a la comprensión, a la reflexión, a la integración, si, o sea, ya estuvo bien que vemos todo lo que está mal, todo lo que es posible que puede ser mejor, pero entonces hay que equilibrar las energías, que podemos hacer, aquí va a haber mucha disposición, Pisces, va a haber mucha disposición, yo lo que siento en tu lectura, es que tú vas a tener, la fortaleza, la energía, de iniciar, esta proposición, o esta propuesta, esta proposición está bien dicho, no me acuerdo, pero, tú, tú vas a ser como el iniciador, el iniciador, de proponer un cambio, una visión, lento, ¿sí? Lento, porque va a haber de todo, o sea, va a haber tanto personas, si esto es, imagínate en el trabajo, y dices, oigan, la verdad es que esto se puede hacer mejor así, nos vamos a ahorrar tiempo, dinero, recursos, etcétera, y vamos a llegar a más personas, normal, personas que van a tener también miedos, este nueve de espadas, que van a tener dudas, que lo van a rechazar, pero personas también que lo van a entender, entonces llegar también al equilibrio, tú tienes una respuesta muy sabia, Pisces, y mira, te lo estoy diciendo en el número 333, y qué loco me aparece una persona, ¿cómo se llama? Recibiendo la energía del sol, ojito, bueno, ya no se ve el 3, ahí se ve, son las 3, 3 de la mañana, siempre grabo a esta hora, y cuando, aparece cuando estoy hablando, del rey de bastos, que es energía, sabiduría, el entendimiento, me ilumino, y lo tienes también en la base, entonces, Pisces, por ahí hay una señal, a ti te toca una misión importante, de tu círculo social, familiar, de amistades, no sé dónde sea, pero de revincular de una manera distinta, tal vez tú vayas a ser quien vaya a proponer, una reunión, una reconexión, algo, algo, Pisces, 8 de copas, es que, aquí, esto, es porque se siente nostalgia, de ciertos tiempos, sí, como decir, qué pasará después, como que hay una proyección, a futuro de ustedes, de bueno, y en dos años, y ya no está esto, ya no estoy aquí, o allá, o etcétera, es como hacer conciencia de mejor, traer al momento presente, lo que se puede hacer hoy, disfrutarlo, y generar un nuevo recuerdo, una nueva vibración, una nueva memoria, y es como si alguien, cerca de ti, o tú, extrañara, algo, entonces, generalo, Pisces, tú tienes aquí la vibración, si algunos signos, en el periodo de Libra, van a volar, increíbles, otros signos, claro, les va a costar más, porque equilibrarse, desde el sentido de Libra, que es un signo, no antropomórfico, o sea, no es un animal, no está representado, por un, sí, no, por, sí, algo vivo, sino es un, literal, un abalanso, un objeto, pero es el objeto, que integra las energías, entonces, para algunos signos, es complejo, sobre todo, para los signos, de fuego, pero aquí, tú tienes respuestas, para este impulso, de alguien, para este deseo, o para este fuego, que está quemando alguien, y decir, yo te puedo apagar, con comprensión, con entendimiento, por ahí, por ahí va, Pisces, bueno, perdón, si están escuchando, los ronquidos, de mi perrita, pero, hoy sí, le toca roncar fuerte, le está roncando fuerte, ok, Pisces, vamos a ver, ok, mucho sentido, Pisces, poder amansador, de lo grande, si quieres alcanzar lo grande, equilíbrate, equilibra tus energías, literal, te están diciendo esto, si sabes, que ya viene un nuevo proceso, de tu vida, que te vas a lanzar, a otro nivel, de experiencias, incluso, si sientes, que ya un ciclo, va a acabar, para estar más tranquila, tranquilo, o va a pasar un ciclo, en donde vas a necesitar, estar así como, bien atenta, atento, rápida, rápido, como en muchas cosas, prepárate, de todas maneras, sea un ciclo, de elevación de energía, o de ya tranquilizar tu energía, de todas maneras, cálmate, relájate, equilíbrate, para que puedas alcanzar ese estado de plenitud, o ese estado de sostener grandes responsabilidades, niveles de energía, o ese estado creativo, para resolver cosas, autodisciplina, concentración, conciencia, conciencia de ti misma, de ti mismo, de las personas, de tu entorno, fortalecer tu carácter, por algo te decía, si tú ya sabes, cómo están las cosas, y sabes que se puede hacer algo, inicia el cambio, ser rebelde, espiritualmente, no rebelde, como mala onda, de destruir y todo, utiliza esta sabiduría, para sanar el vínculo, lo que sabes, que ya no está, generando, efectos positivos, fortalecimiento, del carácter, desde adentro, y, con esto, alcanzamos el potencial, aquí te dicen, literalmente, energía, yang, masculino, equilibra tu energía masculina, masculino, no tiene, no tiene que ver con, hombre, no es género, social, ni nada, ni de identidad, masculino, en espiritualidad, les recuerdo, es el aspecto que crea, femenino, es el aspecto que nutre, todas las personas, tenemos aspecto femenino, y masculino, es decir, yo necesito nutrientes, energía, concentrar mi energía, estar así conmigo, para después pasar un proceso, o creador, todos lo tenemos, y aquí te dicen, si vas a querer crear algo importante, nútrete, equilíbrate, cálmate, ¿sí? Mantente en calma, concéntrate en, perdón, concéntrate en cómo lo vas a resolver, para que sea una creación sólida, estable, no sólo para ti, sino para todo tu entorno, porque eres una totalidad, Pisces, ¿de acuerdo? Bueno, ya, ahí está, Pisces, pues, eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, gracias, 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 Pisces, por tu conexión, sabiduría, energía, aquí presente, el día de hoy, ya saben, en Instagram, Facebook, entre el 8 y 9 de octubre, ya estarán las energías, de todos los signos, y, mira, wow, es que ustedes están potentes, 3, 9, 9, múltiplo de 3, de nuevo, energías, trinas, y ahora, 2022, como el año 2022, que es 6, 2 más 2 más 2, 6, Pisces, es que tú estás en una energía maestra, por eso te salió esta carta, esta es una carta maestra, o sea, ya de un grado de experiencias, que hemos vivido, bien o mal, como sea, que nos van a llevar a otro nivel de vida, entonces, ahí está tu señal, sí, pero bueno, Pisces, como te decía, 8, 9 de octubre, estarán ya todos los signos en Instagram, Facebook, con la energía de octubre, y el 8 de octubre, subo el video de la luna llena en Libra, que va a ser importante para reconocer cómo se está generando la fluidez de la energía, va a explicar los aspectos de la fluidez de la energía, y a tú ahí los reconocerás en tu proceso de vida, que sería el video, como la segunda parte del video de Libra, que ya está subido, ¿de acuerdo? Así que, bendiciones Pisces, muchas gracias, los quiero mucho, y nos estamos viendo dentro de 3 o 4 días, adiós Pisces.